Bienvenidos a Informe Enigma. Informe Enigma. Siete días han pasado desde nuestro último encuentro. Siete días para traeros, como siempre, las mejores historias. Así que ni se os ocurra parpadear porque esta noche visita nuestro espacio Iván Mourin y Iván Múniz para hablarnos del asesino más misterioso de todos los tiempos, Zodiac. De nuevo viajaremos a uno de los templos más emblemáticos de nuestra geografía, de la mano de Yulia Bretós, la sagrada familia de Antoni Gaudí. Y para terminar, Nieves Guijarro nos dramatiza los perros tindalos. En mi nombre Jorge Ríos y en el de todos los compañeros, os doy la bienvenida a Informe Enigma. Gracias. 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 ¿Gracemidio no tiene que acabar la viñez? Gracias. Gracias. El asesino del zodíaco ha llegado a San Francisco. Otra carta. Gracias. ¿Los niños que van al cole son un buen objetivo? Se ha puesto un nombre. Briegel. Código morse, signos astrológicos, los utiliza todos. Me gusta matar a la gente, porque el hombre es el animal más peligroso que existe. ¿Cómo se hace eso? Me gustan los puzzles, los hago constantemente. ¿Algún sospechoso en firme? Unos 90 a cada hora. Llevaré unos 500. ¿Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar? La policía no puede abordar este caso de la forma habitual. Se está saltando las pautas. ¿No decías que hacías viñetas? Sí. ¿Entonces qué haces en la galería de tiro? Quiero ayudar. ¿Qué eres? ¿Una especie de Boy Scout? Eagle Scout. De hecho, el rango más alto. Paul, he estado pensando... Que Dios nos pille, confesados. No hay pruebas, Robert. ¿Cómo que no hay pruebas? Están los mensajes cifrados, las huellas de botas militares, el cuchillo con sangre. Todas circunstanciales. ¿Por qué tienes que hacer esto? Porque nadie más va a hacerlo. ¡Dave! ¡Nos hemos equivocado! Apártate de la ventana. Paul, ¿estás bien? No. ¿Qué estás haciendo? Sales ahí para que te vea la cara. ¿Sí? ¿Quién es? Este caso era cosa mía, no tuya. ¡Sigue ahí fuera, Dave! Mata de forma compulsiva. Es lo que lo mueve, lo lleva en la sangre. Joder. ¿Qué? Ardillas. Es Zodiac el que habla. Estoy armado. ¿Puedo acercarla a la gasolinera? Siempre va por ahí ayudando a la gente por la noche. No soy Zodiac, pero si lo fuera, desde luego no te lo diría. Seguro que no hay nadie más en la casa. El fabricante de ceniza, con Iván Murín. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, arroba Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa.hotmail.com. O bien en la página de Facebook, Informe Enigma. Contacta con nosotros. Estamos acostumbrados a ponerle cara a los asesinos tarde o temprano. Pero hoy hablamos de uno al que no podemos mirar con una identidad. Un cazador que escapa a casi todos los patrones lógicos. Y que hoy, en 2018, 49 años después de su último asesinato, seguimos sin saber quién era realmente Zodiac. Para sacarnos un poco de dudas, para adentrarnos en esta apasionante historia, en estos crímenes prácticamente sin resolver, tenemos a nuestro compañero Iván Mourín. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, compañero, en esta entrada de año? Muy bien. Hemos empezado bien de momento. ¿Sí? ¿Se han portado bien los reyes? Sí, sí, de maravilla. Iván, Zodiac, te preguntaría quién era, o que comiences hablando de él, pero es que tenemos un grave problema, que es que no sabemos quién era. Realmente no sabemos quién es. Es otro de esos grandes misterios, de esos grandes criminales que nunca fueron descubiertos, como, por ejemplo, Jack el Destripador o la sesión Lacha, que hablamos hace un tiempo. Y que, a día de hoy, se sigue especulando. Me hace bien poco este, el año pasado, sí, entre el 2016 y el 2017, se hizo una última atribución, ¿no?, además a otro asesino conocido. Pero que, bueno, que nada lo confirma, que realmente sea así. ¿Podríamos decir que nos encontramos ante el asesino perfecto, por el hecho de que no lo hayan capturado? No, el asesino perfecto, no. Yo sigo diciendo que, como se suele decir en criminología, que no existe el crimen perfecto, sino que lo que existe son malas investigaciones. Y eso es cierto. Sí que, a ver, sí que en parte no se puede decir que no exista el crimen perfecto. Yo creo que se puede llegar a conseguir, ¿no? Pero que en este caso no ha sido así. Se cometieron algunos errores. Y entonces, pues, es difícil, ¿no? Es difícil, pues, encontrar un asesino que, además, tan difícil, ¿no? Porque en casos de muchos asesinos en serie siguen unas pautas. Y en este caso, no. Vendría a ser un asesino itinerante, ¿no? Que actúa igualmente ante hombres, mujeres. No sabes en qué fecha concreta. No sabes realmente en el punto donde va a actuar. Si de noche, si de día. Ese es complicado. Adentrémonos un poco en el principio. ¿Cuándo comienza a matar Zodiac? Pues, comienza en el 29, el 20 de diciembre, perdón, de 1968, en Lake Herman Road, cerca de los límites de Venicia, con dos, una pareja de jóvenes, David Astur Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, que celebran, pues, bueno, su primera cita, quieren asistir a un concierto. Y en un momento en el que se encuentran en el coche, a las 10 de la noche aproximadamente, hay un vehículo que se incorpora a cruce y estaciona justo al lado de ellos. El testigo que hay en ese momento dice que encuentra dos vehículos en esa zona totalmente vacíos. Y al que al poco escucha un disparo. Pero que, bueno, que no acaba de estar seguro de que ha sido así, ¿no? En este caso, Zodiac lo que hace es dispara al chico una única vez, dándole en la cabeza, y la chica intenta huir, pero sin conseguirlo, ¿no? Porque Zodiac dispara cinco veces en la espalda y cae muerta. Es una chica, unos pocos minutos después, Estela Borges, quien encuentra los cadáveres y hace el aviso a la policía. Este, si no me equivoco, Iván es el único caso en el que realmente Zodiac acaba con la vida del hombre y la mujer, porque luego sencillamente termina con la vida de ellas. Sí, a ver, hay el intento de asesinato sobre la parte masculina, pero en estos casos pues sí que es cierto, ¿no?, que muere la mujer. En el siguiente caso, que es el 5 de julio de 1969, es Michael Renold Mayhew, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, que también son víctimas de un disparo, y que es él el que sobrevive. Ella, pues lamentablemente fallece. Y este es el primer caso, ¿no?, donde pues sí que parece que hay un superviviente. Inmediatamente después de este crimen es cuando aparecen las primeras cartas de Zodiac, pero sí que hay que mencionar que en este segundo asesinato de Blue Rock Springs, la policía recibe aproximadamente a las 1 a menos 20 de la madrugada una llamada telefónica masculina donde avisa, ¿no?, de este crimen, pero que además se lo atribuye a sí mismo y también se atribuye el asesinato de la pareja anterior, que fueron asesinados aproximadamente unos 6 meses antes. La policía hace, pues, un rastreo de la llamada y encuentran que esta llamada pertenece a una cabina telefónica que está muy cerca de donde ha ocurrido este último crimen. En la película Zodiac de 2007, cuando termina con la vida o el intento de esta pareja a la que tú hacías referencia, no se nos menciona que llamara, sino que escribió en la puerta del vehículo que él había matado a los otros dos adolescentes. ¿Esto fue así o nunca escribió nada en la puerta del vehículo? Sí que escribió en la puerta del vehículo, pero fue en el siguiente asesinato. O sea, lo que sí que hubo entre este asesinato y el siguiente fue el primer envío de cartas que envía a la prensa. Es el 1 de agosto de 1969, cuando escribe tres cartas destinadas al San Francisco Chronicle, al San Francisco Examiner y al Vallejo Times Herald, perdón. Además, unas cartas que son muy parecidas y que incluyen criptogramas, estos criptogramas tan famosos por lo que se ha convertido Zodiac. Y que además hace que, o sea, casi obliga a que hagan públicas estas cartas o si no, lo que hará es acudir a ese mismo fin de semana y matar a 12 personas. La prensa no duda en publicar la carta. Y además, unos pocos días más tarde, recibe el San Francisco Examiner otra carta más donde una pareja, unos pocos días después, el 8 de agosto de 1969, Donald y Betty Harden, parece que consiguen descifrar. Y si no te importa, hago una pequeña lectura de esta carta. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera voy a renacer en el paraíso y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre, porque ustedes tratarán de retrasar o de tener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Casi nada. ¿Por qué empieza a enviar esas cartas Zodiac? ¿Alguien lo intimida? ¿Alguien lo provoca a través de algún medio de comunicación? No, simplemente ocurre con otros asesinos, seriales que lo que quieren es notoriedad, es la diversión del reto, de que intenten cazarlos y que no puedan. Y en su alarde se envían este tipo de cartas, para intentar provocar y demostrar su inteligencia. Hasta el momento de estas primeras cartas parece que Zodiac sigue un patrón. Adolescentes, en la noche, vehículo... Pero llega un momento en que eso se rompe. Sí. Por ejemplo, con lo que mencionabas tú de la puerta, el 27 de septiembre de 1969, la pareja formada por Brian Calvin Harnell, de 20 años, y Cecilia Ann Sheffard, de 22, están haciendo un picnic en las orillas del lago Berriesa, en una isla de Twingoag Ridge, que además, curiosamente, a través de este asesinato, pasó a llamarse la isla de Zodiac, y se les acerca una persona, además, pues bueno, les llama mucho la atención, ¿no?, porque va con una capucha negra, con gafas de sol, con una especie de... como de babero, con el símbolo reticular, que es con el que se identifica a Zodiac, y lo que pide es que quiere su coche, amenazándolos con una pistola, porque dice que es un fugitivo de una prisión, y que entonces necesita, pues, huir a México. Entonces, lo que les hace es que entre ellos se aten, y los apuñala. O sea, a él lo apuñala, a ella también, pero en este caso, pues es ella la que fallece, lo que mencionabas tú antes. Este asesino lo que hizo fue lo mismo, o sea, llamó por teléfono, explicando este nuevo crimen, dándose la autoría de los crímenes anteriores, y en el vehículo, sí que es cierto que escribe un mensaje, que es Vallejo, 12 20 68, 7 4 69, septiembre 27 69. Y luego, pues bueno, es un hombre y un niño los que acaban encontrando, bueno, este cadáver. En el momento de que Zodiac supuestamente comete este crimen en el lago, ¿la prensa ya había hablado de los crímenes de Vallejo? Y había, claro, había mencionado a través de, claro, o sea, de los casos que habían ido apareciendo, y sobre todo a raíz de estas cartas, que tanto llamaron la atención, y que además, obviamente, pues como ocurren en muchos de estos crímenes, hay muchas acusaciones falsas, y mucha gente que lo que quiere es, pues, tener la notoriedad, ¿no?, de como si fueran estos asesinos tan aclamados por la prensa, y que realmente, pues, no es así. Tú como criminólogo, Iván, dirías que en este caso, quien asesina, bueno, intenta, porque si no me equivoco, él sobrevive. A esta pareja en el lago era Zodiac, lo digo porque no podríamos encontrarnos ante un copycat, ante alguien que ya ha visto los crímenes en la prensa, y ahora se hace pasar por él, porque hasta este momento era bastante como una sombra, o sea, actuaba por la noche, no dejaba prácticamente ningún rastro, y ahora de repente sale a la luz del día con una uniformidad realmente desastrosa, con el símbolo, o sea, como si fuera un payaso. ¿Realmente podemos decir que era él? Yo en este caso, yo creo que sí que era un imitador, era realmente un imitador, porque como bien comentas, en ningún momento parece que actúe a cara tapada, sino pues eso, más bien lo que hace es ser bastante discreto, y por ejemplo, en el último crimen que se le atribuye, en el de Presidio Heights, del 11 de octubre de 1969, parece que va totalmente a cara descubierta, o sea, que no hace uso de esta parafernalia, entonces posiblemente sí que era un imitador. Pero hay otra cosa muy importante, y es que Zodiac siempre mataba con un arma, con una pistola. Aquí en el lago... Siempre utilizaba una pistola en el siguiente crimen, que además es la única persona a la que asesina estando sola, o sea, no va en pareja, lo aborda en su propio taxi, es Paul Stein, y es en el cruce entre Mason y Gray en San Francisco, y lo que hace es pegarle un tiro directamente en la cabeza, le quita las llaves del coche, la cartera, la camisa, y desaparece. Es aquí donde hay tres adolescentes que son testigos de esta persona, y son los que hacen el retrato robot, y claro, es un retrato robot de una cara totalmente descubierta. Además, en relación con este crimen, en octubre de 1969, el 14, el crónical recibe una carta de Zodiac donde aparece, o sea, incluye parte de esta camisa para demostrar que ha sido el asesino, y además hace una amenaza conforme de que el próximo lugar donde va a actuar es una escuela de niños, o sea, va a hacer una masacre, y afortunadamente no fue así. Y aquí, en el asesinato de este taxista, también se comete uno de los errores más graves por parte de la policía, si no me equivoco. Sí, por parte de la policía, porque resulta que Zodiac pasa justo al lado de ellos y no le prestan atención, porque parece que lo que buscan, según un aviso, es una persona de color. Y claro, Zodiac, por lo menos por la descripción, es totalmente caucásico, cuando realmente se dan cuenta de que es esta persona a la que están buscando, ha desaparecido. ¿Qué ocurre después de este crimen, que no sé si llegaría a ser el último? No se sabe si llega a ser el último. Realmente ha habido más crímenes que se han atribuido a Zodiac, o sea, por ejemplo, anteriores. En 1963, también una pareja, Robert Domingos, de 19 años, y Linda Edwards, de 17 años, fueron también tiroteados en una playa de Lompoc, de California. Luego, en 1966, también otra persona, que esta fue con arma blanca, de 18 años, Cherillo Bates, también se atribuyó a Zodiac, la que da una descripción muy parecida a la de estos adolescentes, que además es el retrato robot que se hace circular, es el que ocurre en Modesto, el 22 de marzo de 1970, cuando una mujer, Kathleen Jones, va con su hija de 10 meses en el coche y hay un vehículo que le hace luces para que se detenga y lo que quieren es ayudarle a esta persona porque dice que uno de los neumáticos no está muy bien y que en cualquier momento puede tener un accidente. Entonces, por la mujer, permite que la ayude, se marcha y al final la rueda cede. O sea, realmente tendría que haber sido una maniobra de esta persona. Un hombre, pues, con un coche se ofrece a ayudarla y lo que es, es un secuestro. Un secuestro y además con amenazas, ¿no? En un principio el hombre, al saber que va con la niña, lo encuentra hasta divertido, ¿no? Dice, pues, mira que bien, más podemos disfrutar, ¿no? Cuanto más personas seamos. Incluso va pinchando a la mujer para que intente tirar a la niña por la ventana, pero consigue escapar y en el momento en que va a hacer la denuncia encuentra el retrato robot de Zodiac y ve que es la persona, ¿no? Que ha estado con ella en el coche. Podríamos decir, Iván, que nos encontramos ante un asesino mediático, lo digo, porque no solo enviaba cartas sino que también participó en algún programa de televisión dándose, como decimos, autopisto y incluso llegó a pedir... Era un asesino realmente mediático. Además, una persona que como se pudo demostrar de una gran inteligencia, ya no solamente en sus cartas, en el modo de actuar, en el modo de zafarse de la justicia y realmente por lo que buscaba era eso, la notoriedad y sobre todo el reto. Hay una leyenda que circula que habla de que también pidió que la gente llevara chapitas con su nombre, ¿eso es cierto? Bueno, a ver, leyendas salen muchas, ¿no? al respecto, si es cierto o no, pues tampoco no es de estas cosas que se pueden acabar de confirmar, pero todo podría ser, ¿no? El hecho de que también, pues, sentirse venerado, ¿no? Como ocurren muchos de estos asesinos, pues también los excita en cierto modo y también hace que se ensalcen sobre el resto de personas. hablemos ahora, Iván, de la policía, ¿qué pasa con esta investigación? ¿Por qué hay tantos errores? Pues, hay muchos errores porque realmente para empezar, como comentaba, es un asesino itinerante, es decir, no para de actuar de, aunque sí que es cierto que es en la zona del norte de California, en la zona de San Francisco, donde su principal coto de caza está muy distanciado en el tiempo. Luego también las investigaciones las llevan diversos policías, hay mala manipulación de las pruebas, el hecho también de que se permita, por ejemplo, en el tema de a la hora de estudiar estos criptogramas, que no solamente lo haga gente profesional, sino que lo hagan aficionados y que en muchos casos pues realmente se fíen más de los aficionados. Y luego además que se centraron en una única persona a la hora de la verdad, que fue al que se le consideró el que podía haber sido el asesino del zodiaco, que es Arthur Leite Allen. A esta persona se le hizo un análisis grafológico que no coincidía con la escritura y que poco después se pudo demostrar que quizás lo único que hizo fue forzar la letra para que hubiese cambiado, incluso se libró del polígrafo. Luego, por ejemplo, en este mismo caso, que además es que casi se destapó el mismo en una declaración y es que cuando Allen fue interrogado, porque además fue denunciado por un amigo, lo primero que hizo sin que la policía lo hubiera preguntado es decir que él en su coche llevaba unos cuchillos ensangrentados y que además coincidía con el día del asesinato de esta pareja en el lago Berriesa donde estaban haciendo el picnic y que los atribuía porque había estado matando pollos para... y luego además otras cosas que también tenían relación con el crimen y que parece que esta persona pues lo sabía. Pero bueno, al final pues sucedió que lo dejaron libre porque decían que no encontraban ningún tipo de evidencia física que podía relacionarlo con el asesino de Zodiaco y entonces la propia policía pues decidió no presentar cargos y eso que estaba fichado como delincuente sexual infantil. Luego entra otro sospechoso en juego Richard Gajkowski. Pues sí, Richard Gajkowski es otro de los supuestos personajes que podrían haber ocupado el puesto del asesino del Zodiaco. Se cree principalmente porque tiene una similitud con el retrato robot que aportaron estos tres adolescentes sobre todo por el tipo de gafas así unas gafas gruesas grandes de la época. Luego hay una de los policías que atendieron a las llamadas que hizo el asesino en los momentos del crimen y que confirma totalmente de que la voz es la misma que era de las llamadas y luego también porque aparece una palabra en uno de estos criptogramas que es Kike que vendría a ser un diminutivo de su apellido pero realmente pues al final lo 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 Y luego entra en juego el tercer sospechoso que este ya se lleva prácticamente todos los números que es nuestro ya ya pasó por el programa Denny Raider alias BTK Sí este es el más curioso porque además es una una atribución muy reciente entre 2016 y 2017 claro por la época claro él empezó a asesinar entre 1974 hasta 1991 además pues a 10 personas pero claro ¿qué sucede? que tienen un modus operandi totalmente diferente Zodiac atacaba siempre al aire libre y él sin embargo lo hacía en los domicilios y Zodiac además era muy rápido es decir actuaba principalmente en la gran mayoría de los casos con arma de fuego y este sin embargo no este disfrutaba con el sufrimiento y con la tortura se dice que principalmente uno de los de los motivos es porque bajo un análisis caligráfico de los textos de Zodiac y de y de BTK es es en algunas palabras en algunas letras tiene una coincidencia muy muy similar y que pues lo que podría haber hecho es esforzar la caligrafía pues para cambiarlo en algunos momentos pero que en otras partes inconscientemente conservaba la letra pero él en ningún momento ha confirmado ni se ha atribuido estos crímenes sin embargo hay más o sea no solamente están estos casos hay otros supuestos criminales por ejemplo hay uno que apareció en un libro en 2014 en el libro The Most Dangerous Animal Fall de Gary Eli Stewart un ingeniero eléctrico que asegura que Zodiac era su padre biológico esto ocurre como no sé si recordarás cuando hablamos de la de Alía Negra que también había un autor que atribuía la muerte de esta mujer a su padre en este caso pues sucede algo muy parecido él dice que el asesino es Earl Van Best Junior un hombre que tiene una relación con una con una niña de 14 años además se fugan se casan estando ya embarazada ella es Judy Gilford y que muere en México en 1984 este niño tres meses después de nacer esta persona es entregada a una parroquia en adopción y es la madre biológica la que 40 años después intenta contactar con él y le explica todo esto él sobre todo por lo que él está convencido de que su padre biológico es este asesino es porque cuando hicieron el análisis de las huellas el análisis dactilar aparecen unas cicatrices muy concretas que las hacen las hacen muy peculiares y él dice que tiene las mismas cicatrices en las huellas además que tiene una similitud caligráfica sobre todo en la firma y que su nombre aparece también en alguno de los de los criptogramas además sobre todo dice que tiene relación con sectas satánicas que fue líder de alguna de estas de alguna de estas sectas y que los crímenes tenían relación con el satanismo ¿tú crees que los crímenes tenían relación con el satanismo Iván? francamente yo creo que no simplemente pues era un asesino y lo hacía por el placer de hacerlo por el placer de sentir el poder sobre el resto de personas que es lo que suele ocurrir a la gran mayoría de asesinos en serie yo creo que no o sea la verdad además lo curioso del caso y ya que mencionabas antes también todos los errores policiales y que además pues el caso estuvo abierto hasta bastante durante muchos años y al final pues le dieron le dieron carpetazo hace poco una un joven de 27 años Corey Starleiper consigue desencriptar los mensajes y él apoya que es Leith Hall el asesino o sea realmente encuentra en partes de este mensaje relación con esta persona pero él ha intentado ponerse en contacto con los diversos cuerpos de seguridad que llevaron el caso y ninguno le ha querido hacer caso porque dicen que es un caso que está frío que está ya abandonado y que no tiene importancia ninguna en qué momento Iván Zodiac desaparece para siempre pues desaparece teóricamente teóricamente con el asesinato de este taxista el 11 de octubre de 1969 que sí que es cierto pues que que han habido más más gente que que le han querido relacionar con otros con otros crímenes sí que años después o sea tiempo después de este último crimen él siguió enviando cartas a la a la prensa además las últimas cartas son de 1974 y y seguían con lo mismo ¿no? o sea él con su alarde de todos esos años que no era atrapado intentando pues con su ironía picar a la policía y a la prensa incluso a la ciudadanía para que intentaran cazarlo y que al final pues nada más sí que es cierto que aún hay una carta más una bueno una postal que sí que sería la última en caso de que fuera de su autoría que es y además se hizo pública en el año 2003 en el diario crónical y que estaba señalada en 1990 y que podría ser de este asesino desde las primeras cartas a estas últimas hay un periodo ciertos años en los que no envía nada si no me equivoco sí exacto entonces este periodo lo que se suele atribuir cuando hay estos parones tan brutales es porque ha ocurrido ¿no? algo en la vida de esta persona o ha sido detenido como ocurre en muchos casos y por lo tanto en ese periodo de tiempo pues no ha podido tener ningún tipo de actividad ni ha podido enviar ningún tipo de carta porque serían revisadas en prisión o periodos por ejemplo de enfermedad o simplemente pues de falta de motivación es decir porque a veces ocurre ¿no? que simplemente pues han llegado a una cúspide y a partir de ahí pues ya no han sentido motivación y lo han dejado estar hasta que han vuelto a notar la necesidad de volver a asesinar ¿y alguno de nuestros sospechosos durante el tiempo que nos envió las cartas estaba en prisión o le cambió algo en la vida? bueno realmente no a ver sí que ha habido algunos que han estado en prisión pero que han estado más tiempo después de que llegaran las cartas ¿no? o sea sí que se estaban empezando a publicar y ellos estaban en prisión pero realmente no hay ninguno que tenga una relación que se pueda atribuir a este parón para terminar Iván algún día sabremos quién fue Zodiac o ya después de tantos años parece tarea imposible como Jack el Destripador yo creo que realmente sea difícil sea difícil porque es lo que decíamos ¿no? que es un es un caso antiguo que la policía no va no va a gastar medios ni tiempo en investigar sí que es cierto que como ocurre pues con Jack el Destripador y otros casos sin resolver seguirán en activo pero sobre todo pues más de de cara de los aficionados o de los amantes de este tema o de escritores en el cine etcétera y entonces se atribuirá a cualquiera porque realmente no tiene por qué ser realmente un culpable sino pues bueno que a lo mejor tú indagando pues crees ¿no? que tiene una relación pero no tiene por qué ser el criminal real entonces yo creo que sucederá como ha sucedido con Jack el Destripador que recientemente pues han aparecido ¿no? nuevos posibles culpables y que no hay nada que realmente los acabe de ligar esto no quiere decir que posiblemente alguno de los de los posibles culpables que se han se ha querido relacionar con el asesinato con el asesino de Zodiac no sean ellos porque a lo mejor sí que es sí que es pero no se ha podido demostrar de todos los que has mencionado si tuvieras que elegir alguno por lo que fuera ¿con cuál de estos sospechosos te quedarías para decir este es Zodiac? pues yo me quedo con Arthur Leigh Talent el que era el principal sospechoso de la policía o sea realmente yo creo que sí que hay una hay una relación con 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 el asesino y además que a la hora de los interrogatorios erró muchas veces y entonces yo creo que sería el principal el principal sospechoso desde mi punto de vista ahí lo dejamos Iván como siempre un verdadero placer que hayas pasado por Informe Enigma para hablarnos de de nuevo de Crónica Negra Igualmente la verdad que un placer volver a estar aquí este año de 2018 y nada un placer hablar sobre todo de otra vez de uno de estos casos tan mediáticos y sin resolver Y nos escucharemos pronto para hablar de otro caso mediático y sin resolver como es lo que ocurre en el Hotel Cecil Sí será un tema interesante Pues un abrazo compañero y buenas noches Un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!